Fundamentalmente si estamos acá en una universidad, abarcamos en forma bastante profunda los aspectos de la responsabilidad en el tema de la investigación científica, pero también en generar una cultura de responsabilidad hacia nuestros estudiantes. Este es un curso de posgrado y asumo que muchos de los participantes que nosotros tenemos acá, además de ser, de que se están formando como futuros investigadores científicos, también son docentes de nuestra facultad. Y lo mejor que podemos hacer es también tomar este tema, hacernos cargo de que esto es sumamente importante y poder aprovechar nuestro accionar como educadores para educar a nuestras futuras generaciones. Decía que esto está en consonancia con tratados internacionales. Con tratados internacionales también, en el uso responsable de la química, no solamente con fines pacíficos, sino también una cultura de responsabilidad para que la ciencia también se mantenga al servicio de la comunidad y también sea trabajado en una forma segura para todos los que trabajan en ciencia y también para el mundo entero. Esto está relacionado con el tema de seguridad química, seguridad biológica, también con los temas de contaminación. O sea, cuál es el impacto que tiene nuestro accionar como profesionales en la vida de las personas. Porque cualquier investigación científica sabemos que puede llegar a tener un impacto directo o inmediato en las personas afectando su salud o su bienestar.